Mucha atención porque un joven mexicano acaba de lograr el sueño de cientos de peloteros y es firmar un contrato con las grandes. Qué emoción, Elisa, estar listo para comenzar una carrera que muchos aseguran será muy exitosa debido a la gran velocidad que alcanza sus lanzamientos. Alcini Cárdenas habló con él en México y nos cuenta más. Cuando Octavio Alejandro Becerra Franco lanza la pelota con toda la fuerza de su brazo izquierdo, el sonido de la velocidad impacta. Y no es para menos. Este joven pitcher zurdo, pero diestro en todo lo demás, a sus 18 años alcanza en sus lanzamientos velocidades de 93 millas por hora o casi 150 kilómetros. Una velocidad que promete un sólido futuro en las grandes ligas, algo que sin lugar a dudas fue clave para ser firmado por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Había acabado de lanzar y estaba un visor de los Dodgers y ya empezó a platicar conmigo, me preguntó cómo lanzaba, mis picheos, todo eso. Y ya me dice, pues espero tener tu gran noticia pronto y como a la hora, hora y media me dice, felicidad, ya te cerramos, ya está, para la siguiente semana firmamos. El nuevo jugador de los Dodgers nos explicó cuáles fueron los lanzamientos que llamaron la atención de los cazatalentos. Mi picheo fuerte, la recta. Y ya después, pues combinándolo con mi cama y con mi curva fue lo que pienso que les gustó. Desde sus cinco años de edad, el güero Becerra, como mejor se le conoce, comenzó literalmente a tirar todo lo que se le atravesaba en su hogar de su natal Capilla de Guadalupe, ubicado en la zona llamada como Los Altos de Jalisco, en el occidente mexicano. Siempre a él le gustó jugar en la casa con el bate de plástico, pues yo le dejaba un bate de plástico, el casco, corre y corre, pues sí, siempre tenía algo y me lo quebraba. Y ya le valía, o sea, él nuevo ya entendía, él lo que quería era aventar la pelota. Así, lo que comenzó como un juego infantil, tras acompañar a su padre a los partidos de béisbol, se convirtió en su forma de vida. A los 10 años era uno de los pitchers del equipo de béisbol de su localidad y a los 11 lanzaba en la liga regional. Yo solamente iba a jugar, a distraer un rato y pues como que sí la llegué, sí la entendí muy bien al deporte y pues eso que hice para mi vida, para salir adelante. En 2007 fue firmado por Rieleros de Aguascalientes, un equipo de la liga mexicana de béisbol, donde ya los cazatalentos lo tenían en la mira. Cuando en julio de este año se supo que finalmente los Dodgers lo firmarían, la emoción se desbordó. Que siempre los apoyen en todo, sea un deporte, sea otro, sea la carrera que sea, siempre tienen que apoyarlos para que ellos salgan adelante y vean que tienen apoyo de los padres. El güero Becerra sería el quinto pelotero mexicano de esta parte de México en emigrar a las grandes ligas. Sus antecesores han jugado con los astros de Houston, las medias blancas de Chicago y los orioles de Baltimore. Aprovechamos para preguntarle cuál es el secreto de un buen pitcher. Lo que hace que la bola se mueva es el agarre, no es tanto como la sueltes, como la avientes, todo eso. Porque una recta de cuatro costuras es más, como que tienes más agarre con la bola, más segura y donde va más fuerte. Y una recta de dos costuras puede ser que se mueva, que se caiga y eso es menos velocidad, pero hace un movimiento. Lo que pocos saben es que en sus ratos libres trabaja en la taquería de su tío Martín como mesero picando carne y hasta llevando pedidos a domicilio. Entonces se puede decir que si por algo no se le da en el béisbol, ¿él qué va a hacer? Va a repartir pizza. No, sí es bueno para el béis, pero a ver cómo le va. Esperemos que viene y si no, pues lo mandamos a la pizza o a Taco Bell. Antes de comenzar a cumplir su sueño, el futuro pitcher de las Grandes Ligas nos llevó al lugar que vio sus inicios con la esperanza de regresar algún día, quizás, en un juego de exhibición de las Grandes Ligas. ¡Qué taquero a pitcher de las Grandes Ligas! ¡Qué orgullo, caray! El joven además vivirá un tiempo en Phoenix, Arizona, donde será sometido a exámenes médicos y poco a poco se va a ir integrando a las actividades de su nuevo equipo. ¡Qué emocionante! Para él, para toda su familia y para toda su comunidad, están viviendo ese gran sueño junto a él. ¡Qué orgullo, mucha suerte te deseamos, Octavio! Y Sandra Echeverría nos habló de su papel protagónico en la...